... ...su origen es beduino y visten como los hombres del desierto. Camisa hasta el suelo, la cabeza cubierta con el masar. Algunos exhiben su janiar, la daga de doble filo que recibían los varones al término de la pubertad. Han llegado de toda la región hasta las puertas del palacio del sultán. Probablemente no lo verán, aunque la bandera advierte de su presencia. Son días de celebración. Se cumplen 40 años de la llegada al poder de Qabush bin Said, el hombre que despertó a Oman de su sueño centenario. La prosperidad se ha abierto paso en el antiguo país del incienso. La imagen omnipresente del sultán Qabush se multiplica en un territorio cuyo destino ha cambiado. El afán de modernización y la política moderada y pragmática del sultán han hecho de Oman un oasis entre países mal avenidos y amenazantes. Oman es el vecino discreto y amable que por su situación estratégica en el estrecho de Hormuz se ha convertido en el centinela del petróleo que abastece a gran parte del mundo. Una monarquía islámica y tres millones de habitantes, la mayoría árabes, asentados en un territorio preñado de gas y crudo con paisajes sorprendentes y cultura milenaria. Este país hace 40 años o 40 y pocos era un país que estaba absolutamente sumido en un entorno medieval. No había electricidad, no había hospitales, no había escuelas, no había carreteras. La ciudad se cerraba a las 7 de la tarde y nadie podía entrar y salir. Hoy la sanidad es gratis, la educación es gratis, hay hospitales prácticamente en las aldeas más recónditas. Y claro, la gente ha pasado de un estado prácticamente tribal a una vida casi postmoderna. Los humaníes se sienten en deuda con Cabús Bin Saib. El país ha celebrado estos días el 40 aniversario de lo que denominan el glorioso Renacimiento, la llegada del sultán Cabús. Su poder es prácticamente ilimitado, pero nadie le cuestiona y gobierna con paternalismo e ilustración. Nada que ver con su padre, un déspota que sumió al país en la oscuridad. Estas imágenes del actual sultán son de 1970 y las primeras que pudieron filmarse tras años de prohibiciones. Hasta entonces no se podía escuchar la radio, ni fumar o usar gafas. El padre de Cabús impartía justicia según una tabla de castigos medievales basada en la interpretación más estricta del Corán. El petróleo fluía del vientre omaní, pero sus beneficios no llegaban a un pueblo que carecía de escuelas y hospitales. En 1970 y en convivencia con Gran Bretaña, Cabús Bin Saib depuso a su padre en un golpe de estado incruento. Fue el primer paso para la construcción de un nuevo país. El segundo, terminar con la guerra que mantenían grupos insurgentes con el apoyo de Yemen y de la Unión Soviética. Pero las escuelas y la llegada del agua pudieron más que los fusiles, y la guerrilla se extinguió al paso de la modernización. Si se fija, su majestad tuvo la ambición de que el país se modernizara. Y la modernización incluye también su herencia, su historia y su cultura. Yo he estudiado en Estados Unidos y en Inglaterra. Tengo una formación occidental y, sin embargo, llevo puestas mis ropas tradicionales, las que me dan una identidad como omaní. Mantengo una buena relación con el resto del mundo, pero conservo mi propia identidad. Oman, antigua costa de piratas, tiene una ventana al mar de 3.200 kilómetros. Pero su importancia estratégica se libra en apenas 50, la distancia que le separa de Irán. Es el Estrecho de Hormuz, el canal por el que circula el 90% del crudo que exportan los países del Golfo. Un eventual conflicto en estas aguas elevaría hasta límites insospechados el precio del petróleo y afectaría el pulso del planeta. Y es en este terreno donde Oman ha demostrado su habilidad de funambulista diplomático. Sajid Yaifar conoce bien España, es miembro de la familia real y el responsable para Europa Occidental en el Ministerio de Asuntos Exteriores. El gobierno de Oman trata de no actuar de forma precipitada. Vamos en línea recta. Nos basamos en el mutuo respeto y tratamos de abrir a los demás nuestras mentes y nuestros corazones, resolviendo los problemas de manera razonable. Sabemos perfectamente que estamos en una zona complicada, en Oriente Medio, donde se libra el conflicto árabe-israelí y otros muchos problemas. Por eso intentamos actuar con sabiduría. Cada mañana los mercados de pescado abren sus puertas con la brilliciosa actividad de siempre. Las capturas se reparten en los puestos de la lonja. Así es desde la noche de los tiempos y aunque ha sido el petróleo el impulsor de la locomotora Omaní, sus reservas, siendo importantes, son limitadas. Por eso, este antiguo pueblo de pescadores trata de no dar la espalda a su medio tradicional de vida. Los últimos planes quinquenales prevén el incremento de las exportaciones y reforzar el sector. El petróleo abunda, pero el agua escasea en Oman, un país situado en el cinturón más árido del mundo. Los falaj, un sistema de riego que se remonta a la antigüedad, siguen en activo. Se utilizan para la agricultura y para el uso doméstico. Recogen el agua de los pozos subterráneos y de las escasas lluvias y garantizan la vida durante los periodos de sequía. Llevados por el afán de no jugárselo todo en la carta, la del gas y el petróleo, los Omaníes intentan conservar mejorado su modo de vida. Los mercados de ganado nos remontan años atrás, pero la ganadería, además de para el autoabastecimiento, se ha convertido en un motor de riqueza. Una vez por semana los zocos de las principales ciudades viven la algarabía de la compraventa. Un atractivo más para el turismo internacional que con cuenta gotas, pero en ascenso, está llegando al país. La prioridad es lo que ellos llaman la diversificación económica. Es decir, ir poco a poco, a través de un lento proceso, hacia la no dependencia de hidrocarburos para transformar el país, desde mi punto de vista, más bien en un país de servicios. De ahí el auge que está tomando el turismo, también los transportes. Y también es evidente que para eso ellos lo que están haciendo es buscar energías alternativas. Importancia increíble le están dando a todo lo que se refiere a energía renovable. Mientras fluya el petróleo, el país navegará con el viento a favor. En Sojar, una de las dos grandes refinerías de Oman, se producen 120.000 barriles diarios, de los cuales el 80% se dedica a la exportación. La gran zona industrial de Sojar acoge a numerosos inversores extranjeros, industria pesada, plantas gigantescas de hierro y aluminio, y su puerto se convertirá en poco tiempo en uno de los más importantes del mundo. Es uno de los símbolos del nuevo Oman, cuyo sistema financiero ha resistido la tempestad económica. Una política cautelosa ha dado a sus bancos la liquidez y la regulación necesaria para soportar la crisis. La moderación parece ser la clave del régimen. Históricamente hemos actuado con tolerancia. Somos una comunidad, una sociedad tolerante. Una de las cosas que tienen que saber de nuestra historia es la credibilidad que tiene su majestad desde que accedió al trono en 1970. Su sistema político dista de parecerse a las democracias occidentales. Al frente del Estado está el sultán. Su persona es inviolable, respetarlo es obligatorio y sus órdenes deberán ser obedecidas. Una vez al año, Qabush Bin Saeed viaja por el sultanato para reunirse con sus súbditos y escuchar sus puntos de vista. Cuenta con el apoyo de un consejo consultivo elegido por sufragio y un consejo de Estado que revisa los proyectos de ley. En el consejo consultivo hay 70 miembros y 15 son mujeres. No hay diferencias. Formamos un solo equipo y trabajamos en las diferentes comisiones, desde la de recursos humanos a la de asuntos sociales, de la comisión legislativa a la que se encarga específicamente de la mujer y de la educación. Como en toda monarquía islámica, la Saría, el código de conducta, es la base de la legislación, pero en Oman, el islamismo es templado. Más del 75% de los omaníes practican el credo ibadí, una corriente que rechaza el extremismo, predica el hermanamiento de los musulmanes y ha despolitizado el discurso religioso. A pocos minutos de la imponente mezquita se levanta otro de los símbolos del nuevo país, la universidad del sultán Kabús, el espejo en el que se miran las nuevas generaciones. Es una de las seis universidades que hay en el país y la única pública. Más de la mitad de su alumnado son mujeres, algo impensable en otros países del Golfo. Pero al observador occidental le sorprenden las aulas separadas y las puertas que marcan el lugar de paso obligado para hombres y mujeres. En Oman, la mujer se ha incorporado a la vida profesional teóricamente en igualdad de condiciones. Hay cuatro ministras, pueden ejercer cualquier profesión y dirigen empresas, como Jaula, Asma y Sharifa. Son ejecutivas y tienen claros sus objetivos. Creo que siendo mujer los retos a los que se tiene que enfrentar una mujer son probablemente los mismos que tiene un hombre, porque no nos enfrentamos a retos dependiendo de nuestro sexo. Así que los retos son encontrar financiación para un negocio, falta de información o de conocimiento, dificultad para encontrar empleados, etc. Esto es en lo que respecta a los retos. Desde que su majestad accedió al trono, siempre ha dado las mismas oportunidades a las mujeres, sea en educación, en asistencia sanitaria, en empleo y de derecho al voto. Tenemos exactamente las mismas oportunidades que los hombres. Desde un punto de vista legislativo, la ley está allí y las oportunidades están ahí. Podemos presumir de ser las primeras que hemos llegado a votar en esta región. Tenemos un equipo completamente en funcionamiento en el cuerpo de policía de Oman. Tenemos todos los derechos. Tenemos más ministras que en otras regiones. Podemos ir a cualquier lugar y representar a Oman como mujeres. No muchos países tienen eso. Tras la llegada del sultán Kabús, las mujeres ganaron derechos. Sin embargo, su imagen era más occidental en los años 80 que ahora. Pero a las Omaníes les molesta profundamente que se cuestione su indumentaria y están convencidas de que se trata de un estereotipo occidental producto del desconocimiento. No se trata solo de la valla. Cuando viajo por el hecho de cubrirme la cabeza la gente piensa que soy tonta. Solo cuando abres la boca y dices quiero esto y lo otro y hablas con determinación la gente dice ¡Uy! Demos un paso atrás porque no son tontas. Incluso verá a mujeres llevando ropa de marca debajo de la saballa. Pero es como vuestra chaqueta, por así decirlo. Estoy completamente de acuerdo porque no tiene nada que ver con nuestra religión. No es obligatorio llevarla pero es parte de nuestra cultura así que estoy de acuerdo con ella. Las mujeres árabes y musulmanas por el hecho de llevar una valla no significa que estén oprimidas. Es una elección hecha por ellas mismas. Hay un refrán que dice en inglés que cuando estés en Roma vístete como se visten en Roma y eso es lo que hago. Si voy a un lugar público no me vestiría así porque esto es lo que me pongo como profesional. Pero cuando voy a un lugar público si todo el mundo se pone una valla yo también. En el zoco de Matra las puertas se abren pronto y cierran entrada la noche. En estos foros públicos el negro en la indumentaria se impone. Kasha nos saluda al oírnos hablar en español. Está casada con un colombiano y vive en Canadá. Conoce bien los dos mundos. Lo bueno es que ahora las mujeres están más interesadas en las cosas modernas. Para estar en la calle siempre se ponen lo mismo pero en casa se ponen lo mismo que vosotras cosas modernas. no es diferente para ellas. Tienen de todo lo que veis como tradicional y tienen las mismas cosas que la gente de Estados Unidos. Nos veis vestidas así pero por debajo vamos vestidas igual que en España. Sí, en casa nos ponemos lo mismo que vosotras. Tradición y modernidad es el mantra de los omaníes y que el desarrollo no se detenga. Una cuarta parte de su población es extranjera entre ella un puñado de técnicos que participan en diferentes proyectos. La presencia española es escasa pero está presente en uno de los proyectos más ambiciosos del sultán el jardín botánico. Será el jardín más grande de la península arábiga y el primero del mundo en replicar toda la flora del país. El cambio climático no es el leitmotiv de esto. Sí lo es la sostenibilidad desde el punto de vista de utilizar soluciones de sostenibilidad para la construcción de los edificios y para el mantenimiento de los edificios. Utilizar energías renovables utilizar depuración de agua a través de medios naturales utilizar certificados energéticos para los edificios de la manera que se reduzca el consumo energético y que todo eso sirva de patrón para que el país Oman se entere o tenga ya un ejemplo de progreso desde el punto de vista energético. Oman emana estabilidad al menos mientras viva el sultán pero nadie sabe qué pasará cuando el moderado y carismático Kabush Bin Saeed desaparezca por más que será él quien designa el sucesor. La elevada concentración de poder del sultán convierte a Oman pese a sus signos democráticos en un régimen cuya suerte depende de quién lo dirija. Pero los omaníes aseguran que no hay retroceso posible que el avance del país tiene unos cimientos tan profundos como las inmensas bolsas de oro negro que todavía guardan su suelo. ¡Suscríbete al canal! Estos sonidos.